Ven al Señor sus alabanzas, hacenle el poder, honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor. Ven al Señor sus alabanzas, hacenle el poder, honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. 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 palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Oseas Israel era una viña frondosa, que daba abundante fruto. Pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares de paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen, no tenemos rey. Pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán, como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces se gritarán a los montes, cubrános y a las colinas sepultenos. Siempre justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios. Recurramos al Señor y a su poder. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren los portentos del Señor. Del nombre del Señor, enorgullézcanse. Y siéntanse feliz el que lo busca. Recurramos al Señor y a su poder. Recurran al Señor y a su poder. Y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho y sus portentos y oráculos. Recurramos al Señor y a su poder. Descendientes de Abraham, su servidor. Estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra a sus decretos. Recurramos al Señor y a su poder. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos del Cebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce, los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan, más bien, en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca, el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, La palabra de Dios que hoy nos presenta esta liturgia viene rica de contenidos que nos permiten reflexionar sobre aquello que el Señor nos pide en este día. Hemos escuchado del evangelista Mateo los nombres de aquellos doce hombres que él llamó para darles poder, para permitirles que, a través de sus acciones, pudiesen curar. Y sobre todo para que asumieran una misión y es la de buscar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y resulta curioso cuando nosotros nos detenemos ante el elenco que nos presenta el evangelista y vemos de manera singular cada uno de los nombres porque nos damos cuenta que el Señor no tenía un parámetro uniforme para llamar a sus apóstoles. No seguía una regla a lo mejor establecida. Tienen que ser de esta clase social, tienen que tener estos estudios, tienen que hablar bien. No. El Señor llamó de manera libre a doce hombres totalmente diferentes. Y si nosotros nos damos cuenta, vemos que llama a unos pescadores pobres que estaban allí en la riba del mar, pues intentando pescar, intentando trabajar y ganarse así con el sudor de su frente, pues el pan diario, así poder subsistir. Y vemos cómo el Señor les dirige la mirada y les llama y les invita a seguirle. Pero también llama a un recaudador de impuestos, es decir, a uno que estaba a favor del imperio romano y en contra del pueblo de Israel. Porque cuando cobraba los impuestos era todo a favor de los romanos y no en favor del pueblo. Vemos que también llama a un celota, es decir, a uno que está contra el imperio romano y que hace lo posible para librarse de la esclavitud, si queremos decirlo, del imperio romano en el pueblo de Israel. Incluso el mismo evangelista hace mención, llama a uno que lo traiciona, Judas Iscariote. ¿Y qué nos dice a nosotros las características entonces de estos personajes? La primera cosa es que todos eran diferentes. No diferentes solamente en su aspecto físico, sino diferentes en su modo de ser, en su conducta. Pero de la diferencia, de la diversidad que el Señor convoca, se produce algo que es una característica irrenunciable de todo cristiano y de toda la iglesia. Y es la unidad en el Señor. El Señor los convoca a su alrededor y precisamente ese acercarse hacia el Señor, ese seguir al Señor, ocasiona en ellos una misma manera de ver las cosas. Lo que era diferente, lo que a lo mejor no se parecía, confluye en el Señor y así se propicia la unidad, la unidad que caracteriza a los cristianos, la unidad que permite asumir una misión y que permite responder con fidelidad, que permite responder con alegría a la llamada que el Señor hace. Y eso nos pide hoy Dios. El Señor nos llama por nuestro nombre. El Señor nos invita, no porque tengamos grandes capacidades humanas, no porque seamos los mejores, sino precisamente porque el Señor quiere hacer de nosotros instrumentos de bien, instrumentos de paz. Padre, pero el Señor llama solamente a los sacerdotes, a los consagrados. No, nos llama a todos desde el bautismo a asumir la misión de anunciar el Evangelio de Cristo. Y es precisamente como esa llamada que hemos recibido, al igual que la recibieron los apóstoles, nosotros estamos invitados a responder con nuestra vida, con nuestros actos, con lo que hacemos a diario, al llamado que el Señor nos hace. ¿Vamos a responder nosotros hoy al Señor? ¿O vamos a ser como el pueblo de Israel que nos narra la primera lectura del libro del profeta, que mientras más tenían, mientras mayor abundancia producían, más se alejaban del Señor buscando altares para ídolos, buscando otros personajes que intentaban saciar su vida diaria y por tanto les alejaba del Señor? Es la tentación que podemos tener, porque el Señor nos llama y nosotros podemos responder a Él o podemos por el contrario encerrarnos en nosotros mismos, encerrarnos en nuestro corazón, en nuestro yo personal y decir como los habitantes de este pueblo, no, pero si me va bien, si yo tengo abundancia, si yo produzco, si todo lo hago yo, y entonces terminamos por quitar y sacar a aquel que realmente actúa en nosotros y es el mismo Cristo. Yo quiero invitar los queridos hermanos y hermanas a que nosotros en este día con valentía, con decisión, podamos responder a la llamada que el Señor nos hace, esa llamada a seguirle, esa llamada a hacer testimonio suyo en medio del mundo y que nosotros alejemos de nosotros esa tentación de sacarle de nuestra vida y de apartarnos de Él. Que el Señor hoy cuando nos llama, nosotros podamos responder. Depende de nosotros la respuesta que demos. Ojalá que al pensar en esta jornada, en esa respuesta, podamos hacer como los apóstoles y podamos ir detrás del Señor. Que si tenemos problemas, que si tenemos fallas, nos levantamos y volvemos a seguir al Señor. Fíjense que la vida de los apóstoles después que siguieron al Señor no fue perfecta. Uno o muchos de ellos le abandonaron, le traicionaron, le dejaron, pero supieron regresar al Señor, supieron asumir la misión que el Señor les había dado y supieron responder a esa llamada que Dios les hizo. Que también nosotros hoy podamos hacerlo por intercesión de María Santísima a nuestra Madre, podamos responder de manera decidida a la llamada que nos hace Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y presentamos al Señor nuestras intenciones personales. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario, por todos los pastores de la Iglesia, por los Obispos Venezolanos que durante esta semana se encuentran reunidos virtualmente en la Asamblea 114 del Episcopado Venezolano para que el Señor a través de su Espíritu les asista, les fortalezca, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros que hemos sido llamados desde el momento de nuestro bautismo para que con valentía podamos responder a la llamada que el Señor nos hace, roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Pidamos al Señor por todas las parroquias del Arciprestajo San Pedro que hoy peregrinan virtualmente al Santo Cristo del Rostro Sereno para que el Señor les fortalezca con su gracia y el Cristo de los brazos abiertos les reciba con su amor y misericordia, roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Por cada una de nuestras necesidades, por todas las personas que nos piden un recuerdo en la oración, por todo aquello que tenemos en lo profundo del corazón para que el Señor atienda nuestras súplicas y escuche cada uno de nuestros ruegos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los fieles difuntos, aquellos que recordamos en esta Eucaristía, todos los que han muerto a causa del COVID-19, para que el Señor les permita estar gozando de la alegría eterna, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y en un momento de silencio, desde nuestros hogares, pedimos al Señor por aquella intención que albergamos en nuestro corazón. Lo hacemos con fe, con esperanza, sabiendo que el Señor nos escucha siempre. roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, las súplicas que te dirigimos con un corazón generoso. Atiéndelas benignamente en tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer, Queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, hoy quedan sobre ese altar, nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar, para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, Oren hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor le bendiga a sus manos en este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas las salas de la iglesia. La oblación que te ofrecemos Señor, nos purifique, y cada día nos haga participar con mayor plenitud, de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, Demos gracias al Señor nuestro Dios, En verdad es justo darte gracias, y deber nuestro glorificarte Padre Santo, Porque tú eres el único Dios, vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno, y la fuente de la vida hiciste todas las cosas, para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos, también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están, el cielo y la tierra de tu gloria. Te alabamos Padre Santo, porque eres grande, y porque hiciste todas las cosas con sabiduría. Y amor, a imagen tuya creaste al hombre, y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando, destruyó la muerte, y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos, que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima, que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos. De todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón, acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, Gledis Remolino, Rosa Varela, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, porque hemos sido llamados y convocados por el Señor, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el Rey completo y el Rey de la gloria siempre es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de mi piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no lo sé, 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 pero una palabra tuya, paz y la paz. Paz, 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 Te damos gracias, Señor, por todo cuando nos concedes en este día, te damos gracias por haberte quedado junto a nosotros a través de tu palabra, palabra de vida eterna. Te damos gracias, Señor, por hacerte presente en las especies eucarísticas del pan y del vino. No podemos recibirte sacramentalmente, pero nos unimos a ti y recibimos tu gracia y tu fuerza, tu amor y tu bondad. Ayúdanos, Señor, a poder vivir esta jornada en tu presencia, a poder responder a la llamada que nos haces, a poder mantenernos siempre fieles a ti. Fortalece nuestra vida, Señor, y haz que podamos ser siempre un reflejo tuyo en medio del mundo. Siento tu llamada, me seduces, me seduces, me seduces, tu Señor, este don lo acepto por amor. Quieres que sea un joven sembrador de la verdad para quien te busca y no es feliz. Hermano de todos, quiero abrir mi corazón y con todo el mundo compartir. Sembrar esperanza y llevar amor, ser hombre de paz. Quiero anunciarte a ti, Señor, con mi modo de vivir. Ser un testigo de tu amor, viviendo en fidelidad. No me dejes, Madre, en mi caminar. Llévame a Jesús. Tú me conoces, oh Señor, sabes mi limitación. Pero mis manos aquí están disponibles para ti. Sé que no me dejas, si vives junto a mí, yo te seguiré. Oremos. Alimentado Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dirigimos ahora nuestra oración al Santo Cristo de la Grita, pidiéndole que nos libre, que nos proteja de la pandemia del COVID-19. Con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Emaús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros, sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Y pedimos a María, nuestra Madre, por las parroquias del Arciprestaco San Pedro que hoy peregrinan virtualmente al Santo Cristo del Rostro Sereno para que ella y el Señor a través de ella pueda derramar abundantes gracias en los corazones de cada uno de los fieles de estas parroquias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Tenemos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz y santo día. Amén. Madre, contigo quiero aprender a ser del mundo la luz y como tú mostrar a Cristo.